¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Soy Diego Gramajo y en el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los discos que marcó la historia de rock en español del rock nacional argentina, del primer disco de Almendra. Bueno, como dije al principio, hoy vamos a hablar del primer disco de la banda Almendra, que lleva el mismo nombre que la banda. Para mí es un desafío, me pone muy nervioso, muy ansioso hacer este vídeo, ya que esta banda generó muchos fanatismos, mucha gente que lo sigue mucho, que conoce su historia, muchas de sus anécdotas, entonces voy a tratar de no darles muchos detalles, ni ser repetitivos de cosas que ya se dijeron. Voy a tratar de hacerlo más conciso, de hablar de la banda en sí y sobre este disco y con un poco de análisis de sus canciones. Siempre, como digo, estos análisis son lo que yo percibo, lo que yo entiendo cada vez que escucho sus canciones. Espero que este vídeo cumpla sus expectativas. Si te gusta esta banda, te gusta El Flaco Pineta, si te gustan algunas de todas las bandas que tuvo El Flaco, o de Ron en Argentina en particular, o me querés contar muchas de las bandas de otros países que en esta misma época estaban surgiendo, dejámelo en los comentarios, contame un poco qué es lo que a vos te sucede con estas bandas. Y ya que vas a los comentarios, ponle me gusta, suscríbete y activa la campana para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Y ya que estás, anda en Instagram que voy subiendo material adelantado. Almendra es considerado una de las bandas fundadoras del Río Nacional junto a Manal y a los Gatos. Los cuatro integrantes eran compañeros del Instituto San Romano en la ciudad de Belgrano y nacen de la división de dos bandas, de los Espirros y de los Larkin. Gracias a esta unión nació Almendra, con Luis Alberto Espineta en voz y guitarra, Edelmiro Molinari en guitarra y coros, Rodolfo García en batería y Emilio del Guercio en bajo y coro. Almendra había terminado de conformarse en el año 68 y en el año 69, ladran su primer simple que de un lado estaba el tema de Pototop y del otro lado estaba El Mundo entre las manos. La banda obtuvo un reconocimiento inmediato y grabó dos simples más. El primer simple de un lado tenía Hoy todo el hielo en la ciudad y del otro lado tenía Campos Verdes. Y el otro simple que lanzaron tenía de un lado Gabinetes Especiales y del otro una canción más final. En abril de 69 comienzan a grabar su primer longplay, su primer disco de larga duración, que recién se vería en enero del año siguiente. Durante la segunda mitad del año 69, Almendra se dedicó, como dije, a grabar todo el disco, su primer disco, que es considerado uno de los mejores álbumes de rock nacional. Este disco se lanzó el 15 de enero de 1970 y en la tapa tiene un dibujo hecho por Luis Alberto Espineta que representa una especie de un payaso llorando, con una flecha en forma de sopapa pegada en su cabeza. El álbum está integrado por nueve temas, muchos de ellos que están en el Conciente Prolectivo del Cancionario Argentino. Siete de estos temas pertenecen a Luis Alberto Espineta, que son Muchachas Ojos de Papel, Figuración, Ana No Duerme, Fermín, Legara pero Niño Dormido, A Estos Hombres Tristes y Laura Vaz. Los otros dos temas es Color Humano, que es de Emilio Molinari, que es una zapada de nueve minutos, que es el tema más largo del disco. Y el otro tema es Que el viento borra de tus manos, de Emilio Liger. Sin duda, el tema más conocido y más emblemático de este disco es Muchachas Ojos de Papel. Y en la canción Laura Vaz está la participación de Rodolfo Mederos, que es un banderanista del área del tango muy reconocido, que este disco tiene esta fusión entre el tango y el rock que jamás se había visto. Este disco fue muy importante para la banda, lo lanzó al éxito, pero una vez editado este disco se empezó a ver diferencias en la banda. Estaban pensando grabar una ópera rock que se iba a llamar Señor de las Latas, pero la banda se vio envuelta con algunas discordias, irresponsabilidades, por ahí llamarlo decirlo, de partes individuales de cada uno. Entonces, antes de separarse, editaron Almendra 2, el segundo álbum de la banda, que era un disco doble, primer disco doble en la historia del rock nacional, que contiene temas muy conocidos como Ruta de Argentina, Los Elefantes y el tema Pardo. La revista Rolling Stone la puso en el puesto número 40, entre los mejores discos de rock nacional en esta revista, que son sobre los 100 mejores discos de rock nacional. Después de este disco, los integrantes tomaron diferentes caminos, y en el año 79 se volvieron a juntar a instancias del productor Alberto Jamián, un reencuentro en el cual fueron organizados con tres presentaciones en el Estadio Obras, en el cual se grabó el primer disco en vivo en este lugar, y se grabó una película que nunca llegó a compaginar. Esto lo llevó a una gira por todo el interior del país, y los medios lo catalogaron como una reunión un poco comercial. Almendra tuvo un segundo regreso a fines de los 80, cuando grabaron el Valle Interior, y lo presentaron en el Estadio Obras el día 7 y 8 de diciembre, y la despedida fue en La Falda el 15 de febrero de 1981. El 4 de diciembre del 2009, Espineta volvió a juntar a todas sus bandas en el emblemático show en la cancha de Vélez, del cual sacó un disco que llamaba Espineta y las bandas eternas, y luego de hacer un par de canciones, la banda se separó definitivamente. Hasta aquí, un poco de la historia de la banda de Almendra, la verdad que es una banda que, por lo que leí, por lo que sé, por lo que conozco, duró poco. Fue muy intenso lo que duró, la verdad que sacaron álbumes y canciones increíbles que son emblemáticas para el rock nacional. Así que bueno, vamos a hablar un poco del disco en sí. Este disco tiene un contexto, se grabó en una época de un contexto muy conflictivo, muy bélico, alrededor del mundo. Eran años en que se empezaron a conocer las cosas que sucedieron en Vietnam, dos años antes habían matado al Che Guevara en Bolivia, venían de la Revolución Cubana, a la dictadura militar en Argentina. Era un contexto muy nocivo para las personas, entonces está bueno remarcar el ambiente en que este disco fue creado, fue editado y fue publicado. Este disco está considerado como el sexto mejor álbum en el listado de la revista Rolling Stone, de los 100 mejores discos de rock nacional de esta revista. Este disco tiene un montón de mensajes, un montón de emblemas, uno de ellos es La Tapa. La Tapa es un dibujo hecho por Espineta, es la caricatura de un hombre con una remera rosa que dice almendra, con un gorro a raya también rosa. Este hombre está llorando y tiene una flecha conforme a su papadería su cabeza. La discográfica no le gustaba la idea de tener esa imagen en la tapa del disco, así que la perdió intencionalmente para que esto no sea publicado, no se publique este dibujo. Y Espineta volvió a dibujarlo y le dijo que ese era el dibujo que debería ir en la tapa. La tapa está relacionada con la contratapa, con la lista de canciones, ya que en la edición original, en la primera edición del libro, las canciones no están escritas con su nombre, sino que están identificadas con tres símbolos que son la lágrima, el ojo y la sopapa. La lágrima está, identifica y está en las canciones Muchachos juegan el papel, Figuración, Plegaria para un niño dormido y Que el viento borró de tus manos. El ojo está en las canciones Color humano y A estos hombres tristes y la flecha, la ventosa en su cabeza, está en Laura va, Ana no duerme y Fermín. Dentro del vinilo hay un afiche que indicaba, explicaba cada significado de estos símbolos del disco. La lágrima significaba que son los temas que están en el brillo de la lágrima, de mil años que llora el hombre de la tapa. El ojo son los temas que canta el hombre desmayado en el vacío. Y la sopapa, el garro de la ventosa, es los temas que cantan los hombres a esa lágrima del hombre de la tapa, atados a su destino. Esos son un poco los significados de cada canción, o sea, del significado de la lista de temas, qué significado le dieron a cada canción. Spinetta también hizo un dibujo para cada canción, que lo voy a ir poniendo a medida que hable de cada canción a continuación. La primera canción del lado A de este vinilo es Muchacha ojo de papel, que está figurado con una lágrima. Según el flaco, dice que esta canción, el inicio de esta canción, le suena un poco a tu nombre, el mensaje abier, la de Joan Manuel Serrat. La letra de este tema es un excelente programa de amor dedicado a la primera pareja que tuvo a Spinetta. Es una historia de amor de adolescente, donde él le pide que se quede, por favor, hasta el alba en su cama, hasta el otro día. Esta canción está interpretada con solo una guitarra. La verdad que me gustó la simpleza de esta canción, ya que es solo la voz, los coros de los integrantes y una guitarra, nada más. El estilo de este punteo de guitarra a futuro se iba a empezar a llamar que era un estilo de spinetiano, como eran los acordes y cómo comenzaba la canción. La canción ganó un poco más de popularidad gracias a una publicidad de telas de la marca Xtesa. Y esta canción es considerada la mejor canción del rock nacional, del rock argentino, por la revista Rolling Stone. La segunda canción es Color Humano, una canción de Emilio Molinari, que está representada por El Ojo. Es la segunda canción del lado A, de este vinilo, con mucha guitarra. Es una canción que dura nueve minutos. Tiene muy poca parte cantada, un poco al principio y un poco al final. Esta canción, la discográfica, no la quería poner, ya que decían que no la iban a pasar en la radio por cierta emergencia. La verdad que a estos jóvenes no les importaba eso en ese momento, decidieron grabarla igual. Esta canción, la letra de esta canción, habla sobre los colores del humano, de cómo el ser humano no asimila muchas veces los colores de las personas. Dice que los seres humanos somos colores, pero no sabemos diferenciar qué colores son. La tercera canción de este vinilo es Figuración, un tema de Espineta también, que está identificado con La Lágrima, en la parte de atrás del disco. Como dije, es el tercer tema del lado A de este vinilo. Es un tema acústico complejo. Esta canción comienza con una flauta de Emilio E. Gersio. En los coros está Papo, invitado en este disco. Espineta en esta canción le canta, le canta al oyente en segunda persona. Es un tema donde se ve la calidad artística y el vocabulario de Espineta. Y habla de un proceso de introspección, de desfiguración. En el momento dice, desfigúrate, imagínate que pierdes la cabeza. O sea, trata de llevarlo al oyente a un montón de lugares que está increíble en una canción. El flaco genera una situación desesperante, se podría decir, entre el mundo de las emociones, la figura y la realidad. El cuarto y último tema del lado A de este vinilo es Ana no duerme, que está simbolizado con la sopa, con el garro de Entosa. Es una canción de Espineta. La canción habla sobre una chica llamada Ana, encerrada en su cuarto, que no duerme, esperando poder salir, esperando el día. Espineta muchas veces asoció esta canción a su hermana Ana María y habla sobre una inspiración del feminismo en esa época. En una entrevista hecha por Eduardo Berti a Espineta, le pregunta si Ana es su hermana. Y el flaco le contesta que no es solo su hermana, sino todas las Anas que no pueden dormir, que necesitan salir, que necesitan ser liberadas. El quinto tema, o el primer tema del lado B, es Fermín, una canción de Espineta también, que está simbolizado con el dardo, o con el chupón con la mentosa. La canción Fermín, Espineta contó que es sobre la historia sobre el vecino que tenía junto a Emilio de García, que era un chico especial, que era abusado. Espineta pone el acento en que Fermín quiere ser feliz y cuenta las tristezas que él padece. Es una canción muy emotiva. La sexta canción es Plegar el peron niño dormido, una canción de Espineta, que está simbolizada con la lágrima en el disco. Es la sexta canción, o la segunda del lado B. Esta canción también es un himno, es una de las primeras canciones que compuso, junto a Barra tal vez, Espineta a sus 15 años. Es una canción que suena un poco a una canción de cuna. Esta canción tiene algo que nos muestra, como dije, el vocabulario que tenía Espineta, lo leído que era para esa época y con su corta edad. Espineta usa el distole en esta canción, que el distole es como la forma de darle al poeta o al escritor la posibilidad de correr los acentos, los tildes en las palabras. Espineta lo usó en muchas partes de la canción, pero se puede identificar fácilmente en Plegaria y en Niño, que en vez de decir Plegaria, dice Plegaria, en vez de decir Niño, dice Niñón. A estos hombres tristes está identificada con el ojo, que es una canción de Espineta también. Es la canción número 7 del álbum, o el tercero del lado B. Es el segundo tema más largo del álbum, con casi 6 minutos y que tiene una variación entre rock, tango, jazz, la verdad es que está muy buena. En la canción, Espineta canta en segunda persona e interpreta el hombre triste de la canción. Espineta cuenta que este hombre era él los domingos en su casa, que para él los domingos eran muy tristes. Que el viento borró tus manos es la octava canción del disco o la cuarta del lado B. Está identificado con la lágrima y es una canción de Emilio de Garza. Es un tema de estilo tradicional, con un chifre de flauta y una mezcla entre pop, rock, jazz, que está muy buena. La letra se trata sobre una chica que voló y se pregunta, ¿dónde estás ahora que el viento borró tus manos? Es una canción muy linda, es la única de mi vida de la acción en este disco. Y Laura Va es la última canción del disco, que es también de Espineta y está identificada con el dardo, la sopapa, la cabeza del hombre de la tapa. Esta canción tiene una clara influencia de una canción de los Beatles que es She's Leaving Home, que la lanzaron los Beatles dos años antes de que salga este disco. Tanto de She's Leaving Home como en Laura Va, la canción va sobre una chica que abandona su casa con un conflicto con sus padres para irse con el hombre que están enamoradas. A diferencia de la canción de los Beatles, donde para los padres es sorpresiva esta reacción para la chica, en Laura Va los padres están caracterizados como una tortura, como una chica que vivió muy apenada con sus padres y que sufrió abusos. Esta canción por momentos adopta ritmos de tango, ya que participan en ella Rodolfo Alchurrón y Rodolfo Mederos. Alchurrón de la escuela del jazz y Mederos de la escuela del tango, con amplia experiencia logran poner su impronta en esta canción y también la hacen una de las obras maestras más importantes del rock argentino. Bueno, ahora les muestro un poco lo que es el vinilo por dentro, el vinilo en sí, de la edición que yo tengo en mi propiedad. Que este vinilo es de un tío mío que me prestó este vinilo, me prestó este tocadiscos que se ve atrás mío. Es un tío que yo quiero mucho, quiso mucho, pero yo hace un par de años y bueno, es una reliquia para mí poder tener esto y más de su parte. Así que les muestro lo que es el vinilo en sí. Bueno, aquí les muestro un poco lo que es el vinilo. Esta es una tradición original, no es la versión 2015 que se volvió a editar, es una versión más vieja. La verdad que no encontré bien qué datos es, de qué año es la tradición esta, ya que no es la primera al tener atrás, como les dije, las canciones. Las canciones del lado uno, las canciones del lado dos, una foto de Almendra tocando en vivo, los integrantes, agradecimientos, los técnicos y en el año que fue editado. Y por dentro, claro, el vinilo es RSA de Víctor. Este es el lado dos del disco. Este es el lado dos. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta aquí el disco. La verdad que este es un disco que lo escuché mil veces, lo seguiré escuchando, lo volví a escuchar ahora para poder hacer este video. Es un disco que abarca muchas generaciones. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Si conocés a alguien que le gusta El Flaco o Almendra, si tenés algún vinilo o disco, sacalo, escuchalo. La verdad que está buenísimo. Me pareció un lindo video para poder hacer y publicarlo hoy el Día del Padre acá en la Argentina. Este, es un, no se podría decir, un homenaje al Padre Río Nacional, pero algo parecido, me gustaría que así sea. Así que, bueno, compartan, ponganle me gusta, comenten, que me ayudan mucho. Y nos vemos en mis redes sociales, en Instagram. Y, bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias!